hola miren como están estamos acá en un nuevo vídeo y ya me voy a tirar acá mismo en la zona de central me sento la mano, me agacho y bueno si no acá hay uno, acá hay uno, te vi mi capé, te vi mi capé y bueno eliminao libero eliminao acá encima hay uno wukong 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 libero aprovecho aprovecho hay light miramos arriba, miramos arriba por si no vieron porque el corazón está activo todavía seguramente van a venir pero no estoy viendo a nadie esta copetita si me sirve este cortito de fuego también perfecto epa 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 está viniendo no me da defecto porque tiene al águila entonces voy a fingir que no le veo copetita de la mano si no si no tengo otro por acá escuché uno ahí está allá está me sento la mano mi mano cuidado, cuidado paso del bot que buena bugeada de mira me sento la mano me sento la mano me sento la mano uy por ese que está por allá le mató parece le mató parece copetita de la mano salto le paro salto le paro salto le paro tiraba un bocadillo por acá no puedo tirar un bocadillo un bocadillo vamos había uno que se cayó por allá está acá arriba, está acá arriba copetita de la mano está más arriba yo no voy a ser el bobo que va a subir así de frente voy a fingir que voy a tirar un bocadillo ahí se movió no voy a subir no voy a subir porque me estaba esperando ahí un cohete de juego ahí otro cohete de juego ahí otro cohete de juego ahí ahí le marqué calculamos un bocadillo pero por acá no puedo tirar se cancela cuidado 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 calculamos un bocadillo un bocadillo ahí eliminado vamos vamos acá hay uno copetita de la mano otro le paro calculamos un bocadillo un bocadillo ahí copetita de la mano le paro vamos vamos a tirar un bocadillo verde ahí otro bocadillo verde ahí otro bocadillo verde ahí me senta la mano le paro vamos a tirar un bocadillo verde allá ah tengo otro atrás ahí hay otro o es el mismo tengo otro acá abajo de mí no puede ser está acá arriba ahí me caí ahora como voy a subir no me quiero subir acá a la escalera porque si me voy a frente ya saben ahí explote su mina no quiero subir no quiero subir de frente tengo que ir otra vez por la rueda ok 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 me paro eliminado cuidado al otro cuidado al otro había otro había otro por allá oh si que rico lo me lo llevo todito un bocadillo verde ahí no no saltamos por acá 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 ahí está perfecto con cuidadito no me tengo que entregar no me tengo que entregar oh wow una tron claro que me lo voy a llevar mi arma favorita mooo se oye eléctrico mooo se oye eléctrico para que no me den para que no me den eh está acá que rápido vino ni le vi tome la mano le paro le vi no vamos a comprar una lista de esta tienda de acá voy a poner una para acá atrás por si acaso me llevo una lista un número simpson y esto para tener más paredes perfecto es todo gratis también me llevo esta monedita y vamos a ir a traer esa lista de eliminación que marcamos y en el que y y y y y y y y activo mero Simpson juguemos la mira va a romper todo un tiro justo terminó mi bala pongo una para acá para los espalderos y enfocamos a ese de la caja cuando sale le damos activa el modo terminator ¡NEMONO! ¡CALCULAMOS UN BOCAIDISHO! ¡UN BOCAIDISHO! ¡NEMONO! no sé que quería hacer ese parece que quería hacer el paso del bot ya voy a preparar unas paredes acá porque tengo que pasar sí o sí el agua la zona está hacia allá no quiero que me espalden estoy presintiendo algo por eso ya poné otra para acá esa es la caja no sé qué pasó eso es él allá pidieron un monster me senta la mano me va a echar el imano no sé ¡NOMO! ¡NOMO! UN UN PECTO ¡NOMO! ¡Suscríbete al canal!